... Bienvenidos amigos una vez más a su programa Gusto y Sazón. Como siempre es para nosotros un verdadero y grato placer saber que contamos con su compañía día tras día. Quien les saluda David Dao, vengo directo desde la escuela de Cocina La Cocot y hoy les vamos a traer un programa súper delicioso y muy vistoso e innovador ya que vamos a estar haciendo una crema cardenal que es una crema que podríamos decir que se encuentra con dos texturas o con dos colores completamente distintos pero no les voy a adelantar nada todavía acerca de la receta porque primero les quiero comentar acerca de todas nuestras redes sociales muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido y nos han escrito a través de arroba, gusto y sazón en TV, en Twitter, Facebook e Instagram dándonos sus comentarios, dándonos sus likes de verdad muchísimas gracias y también a las personas que nos han escrito a través de nuestros teléfonos de contacto dándonos las felicitaciones, por allí se encuentra la señora Josefina Román que nos está viendo desde Aguirre, fíjense ya estamos llegando hasta Aguirre nos ven en Aguirre también está el joven o el señor Luis Eduardo Pereira que nos ve también desde Barquisimeto ellos estuvieron en contacto con nosotros esta semana y nos pidieron que por favor les mandáramos saludos a través de nuestras cámaras y eso es lo que estamos haciéndoles entonces un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes que nos ven a través de nuestras cámaras y nuestra sintonía bueno amigos entonces les comentaba que para hoy tenemos una deliciosa receta que es una sopa o una crema cardenal tiene su nombre crema cardenal debido al color morado que esta tiene se asemeja también más o menos al color que utilizan los cardenales dentro de la iglesia entonces va a ser una crema que va a estar hecha a base de remolacha y queso de cabra entonces bueno una vez dicho esto vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la receta del día de hoy que es una deliciosa y muy atractiva crema cardenal vamos a ver entonces rápidamente cuáles son los ingredientes allí en sus pantallas tendrían lo que sería el ingrediente principal para la parte morada que sería la remolacha en este caso ya yo las tengo pochadas y peladas luego vamos a utilizar también papas en este caso vamos a utilizar dos papas para hacer lo que sería la parte del espesante también necesitamos como siempre como la mayoría de las recetas cebollas en este caso yo tengo aquí cuatro cebollas que me van a alcanzar para las dos cremas luego tenemos azúcar porque la crema cardenal va a quedar la crema de remolacha va a quedar con un toque ligeramente dulce para que haga contraste tenemos mantequilla y obviamente no puede faltar lo que sería la sal y la pimienta luego tenemos entonces para lo que vamos a utilizar para la crema de queso de cabra que lo primero que tenemos aquí entonces es queso de cabra es importante comentarles que compren queso de cabra natural en los mercados existen quesos de cabra especiados con albahaca, con orégano, con comino, con pimienta no, traten de comprar el que es completamente blanco para que nos dé un mejor acabado en la receta entonces vamos a utilizar el queso de cabra vamos a hacer con los ingredientes rápidamente tenemos también lo que sería leche vino blanco ajo ahí tenemos unas dos cabecitas para darle un buen sabor y enfatizar un sabor bien potente a la crema y por último vamos a tener cebollín que en este caso vamos a utilizar nada más la parte blanca y eneldo que el eneldo lo vamos a utilizar para perfumar me voy a tomar un momento para explicarles un poco acerca del eneldo muchas personas confunden el eneldo si la cámara me lo permite aquí aquí está muchas personas confunden el eneldo con la parte de arriba del inojo y fíjense que no es algo completamente distinto si tiene algún parecido pero es algo completamente distinto porque el inojo tiene un sabor más anizado y este si lo huelen, huele muy rico está muy fresco tiene un sabor propio de lo que es el eneldo este lo vamos a utilizar nosotros para perfumar algunas preparaciones y el eneldo también va muy rico y queda muy bien con lo que sería la parte de los pescados les prometemos traerle por allí algún pescado con salsa de eneldo o napado con salsa veluté de eneldo que les aseguro que va a quedar muy pero muy rico entonces más o menos tenemos aquí cuáles son los ingredientes fíjense que son ingredientes muy pero muy fáciles esto sería un perfecto entrante un plato principal de acuerdo a la cantidad que ustedes les vayan a colocar dentro del plato y bueno, se van a dar cuenta que vamos a tener una presentación sumamente vistosa porque va a quedar la crema de un lado va a quedar morada y de otro lado va a quedar completamente blanca y yo les voy a enseñar más o menos cómo se va a hacer lo primero es que necesitamos hacer cremas espesas que no estén tan líquidas para que los líquidos no se fusionen y no se mezclen y en vez de quedarnos una parte morada y otra parte blanca no nos quede rosado entonces amigos les recuerdo que nos pueden seguir arroba gusto y sazón en tv en todas nuestras redes sociales allí estamos colocando muchísimas fotos tenemos también las recetas es muy importante amigos comentarles que muchas personas o muchos de nuestros seguidores nos han pedido recetas mándenos sus correos electrónicos para nosotros devolverles las recetas bueno amigos entonces esto será todo por este momento yo me tengo que ir a un breve corte comercial y ya regreso con mucho más de su programa gusto y sazón que hoy les tenemos una deliciosa exquisita y muy atractiva crema cardenal no se aparten de nuestra sintonía bueno amigos entonces ya estamos y ya estamos de regreso una vez más con su programa gusto y sazón nos vamos a hacer entonces nos vamos a permitir ahorita hacer todo lo que sería el misemplaz de nuestra preparación porque necesitamos que toda la preparación valga la redundancia se haga rápida es decir que ya tengamos todo picado y así es mucho más cómodo hacer todo entonces voy a picar entonces las cebollas como vamos a hacer una crema no necesitamos dar cortes exactos entonces yo lo voy a picar en julianas finas o plumas les comento algo mientras más delgadas estén los ingredientes van a estar muchísimo más rápido con estas cebollas que yo tengo aquí me va a alcanzar para las dos cremas fíjense que casi siempre utilizamos la cebolla porque la cebolla nos da un gusto exquisito y también un toque bastante dulce para las personas que no lo sabían la cebolla es más dulce que el tomate es verdad tiene un sabor fuerte pero es así fíjense algo para comentarles aquí esta cebolla está un poquito fea dentro yo lo que voy a hacer es con la punta del cuchillo retiro esta parte que está fea es imposible a veces saber que nos puede parar el vegetal aquí adentro entonces esto lo retiro y se desecha entonces continuamos picando les recordamos a todos nuestros amigos que nos están viendo que nos pueden seguir arroba gusto y sazón en tv en twitter facebook e instagram con esta voy a hacer lo mismo me voy a ayudar con la punta del cuchillo saco esta parte y la desecho y comienzo a picar vamos a utilizar la cebolla la vamos a citronar o la vamos a saltear en mantequilla y luego vamos a empezar a cocinar todo ya yo las las remolachas las tengo previamente pochadas o hervidas para economizarnos un poquito porque saben que el tiempo en televisión a veces es un poco corto entonces ya tenemos ese paso lo que van a hacer ahorita más adelante les explico como lo van a utilizar voy a colocar entonces las cebollas aquí dentro vamos rápidamente entonces con los ajos una técnica muy fácil para pelar los ajos que las personas a veces dicen es que pelar ajo es muy tedioso ahora tomamos el cuchillo si me lo permite la cámara tomamos el cuchillo aplastamos cortamos este pedacito así y miren ya tenemos el ajo completamente pelado nada más hay que quitarle la partecita que lo une al bulbo estripamos y ya está completamente el ajo pelado le damos este quedó por aquí le damos unos cortecitos les voy a comentar algo cuando el ajo tiene este brote que está aquí que es que va a germinar tratamos de retirárselo porque le da un sabor un poquito amargo si ustedes ven en un supermercado un ajo que tenga un brote por arriba no lo compren porque el bulbo del ajo ya no les va a tener sabor porque ya se lo comió todo lo que sería el brote que está saliendo entonces colocamos esto por aquí vamos a picar entonces ahora el cebollín el cebollín voy a utilizar nada más la parte blanca porque yo quiero que mi crema quede completamente blanca esto lo voy a colocar aquí yo quiero que mi crema quede completamente blanca entonces no voy a utilizar la parte verde esta conchita la fíjense que tampoco es mucho cebollín porque no queremos que tenga un sabor invasivo y que predomine el sabor del queso vamos por último entonces dejé de último las papas porque ensucian un poquito la tabla si fíjense como pelamos aquí la papa la papa nos va a ayudar es a espesar la papa nos va a ayudar a espesar nuestra preparación y así no tenemos que utilizar ni fécula de maíz o maicena o harina entonces ya el almidón de la papa nos va a ayudar a nosotros a que se espese en el caso de la crema de queso de cabra vamos a ponerle poca papa porque vamos a utilizar leche y la leche también nos va a ayudar a que espese vamos a terminarla de pelar en este caso no tengo que colocar las papas en remojo en agua ácida porque las voy a utilizar ahorita mismo entonces no es necesario eso voy a terminar de pelar esta es muy cómodo pelar las papas con un pelapapa y se ahorran bastante tiempo y algunas cortaduras porque muchas personas a veces no tienen la suficiente destreza para pelar las papas con cuchillos y se pueden cortar vamos a picar vamos a picar las papas entonces en láminas finas para que estas se nos cocinen muchísimo más rápido aquí van las colocamos aquí las volvemos las volvemos a picar recuerden que mientras más finos coloquemos los ingredientes esto va a estar muchísimo más rápido y va a ser para nosotros más fácil entonces tener una preparación hay veces que si vienen del trabajo o tienen que hacer esto y no tienen mucho tiempo es más fácil con los vegetales picados todos en láminas finas yo lo que voy a hacer entonces ahorita es colocarles un poquito de agua para enjuagarlas porque como estábamos trabajando con la cáscara la cáscara pudo haber largado un poquito de tierra entonces vamos a lavarla aquí y por último entonces voy a limpiar un momento mi tabla para picar lo que sería boto esto aquí para limpiar lo que sería la remolacha tienen que tener mucho cuidado porque la remolacha mancha bastante entonces todo lo que toque va a quedar manchado por eso que la estoy utilizando de último ya esta está cocida y está pelada yo tengo bastante miedo con esta remolacha porque mi filipina blanca y la remolacha de verdad no se llevan muy bien entonces anteriormente las mujeres o nuestras abuelas cuando estaban jóvenes se maquillaban con polvo de remolacha me comentaba mi abuela cuando no existía toda esta parte del maquillaje y esta por último fíjense cuando vayan a zancochar la remolacha o la vayan a pochar lo tienen que hacer con la cáscara ¿para qué? porque la cáscara nos va a ayudar a que esta no pierda tanto color sino que se le coloque que se quede adentro para que nuestra crema tenga un color muchísimo más fuerte vamos a colocar entonces nuestra remolacha aquí fíjense que se puede decir que hace un desastre por completo y bueno amigos ya tenemos entonces todo nuestro misemplaje hecho y nosotros vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con mucho más de su programa Gusto y Sazón que hoy les traemos una deliciosa crema cardenal no se aparten que ya regresamos así está bien colocamos entonces la mitad de las cebollas le damos un par de vueltas y sazonamos entonces con sal es importante colocarle la sal en todos los tiempos de la cocción porque también nos va a ayudar la sal a que la cebolla largue su líquido y colocamos pimienta para darle ese toquecito ahí está listo y continuamos revolviendo fíjense que ya la cebolla está tomando un colorcito más amarillento pero yo no voy a dejar que se me cocine por completo sino que voy a colocar también la parte la papa voy a colocar entonces la mitad de la papa que teníamos aquí para que se empiece a cocinar y empiece a ablandar no voy a colocar de una vez fíjense aquí tenemos la papa con la cebolla y se están cocinando no voy a colocar de una vez lo que sería la remolacha porque esta ya está cocida entonces después se nos va a colocar va a tomar una textura muy desagradable es importante comentarles acerca de algunos beneficios que obtendríamos cuando vamos a comer remolacha porque fíjense que el color rojo de la remolacha nos ayuda a mantener unos niveles de hemoglobinas sanos y adecuados para el cuerpo también es una rica fuente de hierro que es muy importante para la sangre y tiene mucha vitamina A la vitamina A nos va a ayudar a todos estos procesos que tienen que ver con la vista valga la redundancia y nos va a ayudar entonces a todo lo que es la salud de nuestros ojos también les comento que para las personas que están en regímenes alimenticios la remolacha no se debe consumir de noche porque tiene un alto nivel de azúcar entonces estas personas que están tratando de bajar lo que sería la ingesta de azúcar a pesar de que es azúcar de frutas o que proviene de vegetales en este caso o tubérculos lo pueden reducir entonces las personas que se están cuidando con lo que sería el azúcar que están ahí en la onda fitness vamos a tratar de eliminar la remolacha en la noche y fíjense ya como está sonando nuestra preparación que se está citronando por completo aprovecho la oportunidad entonces para recordarles que nos pueden seguir arroba gusto y sazón en tv en todas nuestras redes sociales en la parte de abajo de sus pantallas tienen los números para comunicarse con la producción de nuestro programa y con nosotros también así que esperamos que nos envíen sus comentarios les den likes a nuestras fotos y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales es muy importante amigos comentarles que cuando ustedes nos piden una receta ya bien sea por twitter nos envíen un correo electrónico para nosotros poderles responder con la receta porque los 140 caracteres que posee el twitter es imposible para nosotros poderles enviar lo que sería la receta completa como tal aquí entonces ya esto está tomando mucho más color vamos a rectificar un poquito de sal pimienta y aquí voy a colocar un poco de azúcar para realzar y para compensar el azúcar que perdió un poquito la remolacha cuando esta fue cocida entonces vamos a incorporar bien lo que sería el azúcar vamos a dar un poquito más de vuelta fíjense que les recuerdo que siempre cuando las cremas vamos a utilizar papas para poder espesar y así evitamos utilizar lo que sería harina o fécula de maíz y tendríamos lo que sería entonces como resultado una preparación un poquito más ligera y no sin tanto contenido de gluten para esas personas que están como en esa onda de que no les gusta mucho el gluten la harina los carbohidratos y todo esto entonces yo voy a tener por aquí le voy a colocar un poquitico de ajo no le coloqué antes ajo porque no quería que se quemara si colocamos a veces muchas veces colocamos el ajo desde el principio entonces este tiende a quemarse y nos va a dar un sabor un poquito fuerte dentro de lo que sería la preparación entonces ya mis cebollas y ya mis papas tomaron un buen color fíjense como está allí y yo voy a agregar la remolacha la remolacha va a seguir largando líquido entonces ese líquido me va a permitir que se cocine por completo lo demás fíjense algo agregué la remolacha y la remolacha la voy a dejar arriba para que para que cuando largue el líquido lo primero que entre en contacto sea la papa y la remolacha quede arriba no vamos a unir sino que vamos a dejar la remolacha arriba para que largue el líquido hacia abajo y lo que está abajo se cocine porque ya la remolacha está completamente cocida voy a rectificar lo que sería un poquito de sal al agregarle yo sal a la remolacha aquí arriba esta va a empezar a alargar más su líquido un poquito de pimienta y yo le voy a agregar un toquecito de mantequilla ¿para qué? para dar un poquito más de brillo la mantequilla también nos da brillo en las preparaciones y con su sabor singular nos realza todo lo que sería la preparación recuerden que cuando colocamos esto así vamos a tratar de que quede parejo fíjense como está aquí con la mantequilla hacia arriba que ella vaya sola derritiéndose y la remolacha tiene que quedar encima para que no se una porque ya la remolacha está completamente cocida bueno amigos entonces mientras esperamos que nuestra papa y nuestra remolacha esté hacemos un breve repaso lo que hicimos fue colocar las cebollas en juliana las papas en láminas y las empezamos a saltear o a citronar les colocamos su punto de sal su punto de pimienta y le pusimos también la remolacha encima yo me tengo que ir un breve corte comercial amigos pero ya regresamos con mucho más de su programa gusto y sazón no se aparten que hoy tenemos una deliciosa crema cardenal ya regresamos y bueno amigos entonces ya estamos de regreso con mucho más de su programa gusto y sazón les recordamos que hoy tenemos para ustedes una deliciosa crema cardenal en el segmento anterior hicimos la parte de la remolacha ya la remolacha se está cocinando ahorita vamos a hacer entonces la parte de la crema de queso de cabra vamos a utilizar entonces el mismo principio que hicimos con la remolacha colocamos aceite en una olla hirviendo le colocamos mantequilla y colocamos también las cebollas a que se salteen y agarren un poco de color fíjense una cosa que les voy a comentar esto lo deberíamos utilizar bastante grande porque la crema de queso de cabra no la vamos a licuar sino que la vamos a colar es decir vamos a utilizar nada más el queso derretido con la leche entonces como eso va a ir colado utilizamos pedazos bastante grandes para que el colador los retenga con mayor facilidad colocamos de una vez el cebollín la parte blanca un toquecito de sal en este caso no voy a utilizar lo que sería la pimienta ¿por qué? porque tengo pimienta negra y quiero que mi crema quede completamente clara quiero que mi crema quede completamente blanca o un poquito beige entonces si le coloco lo que sería la pimienta esta me va a tomar una coloración y van a quedar esos punticos negros que sí se van a notar y yo no quiero eso voy a colocar de una vez un poquito de vino para que el vino blanco vaya perdiendo todo lo que sería el alcohol coloco el ajo miren fíjense como tenemos aquí el vino con las cebollas el ajo y voy a colocar de una vez las papas que tenía aquí para que darles un poquito más de aquí por aquí se me vino un pedacito de remolacha no sé dónde salió lo voy a colocar aquí se coleó por allí y vamos a esperar entonces que eso tome un poco más de calor y les voy a comentar entonces acerca del queso de cabra pero primero se acuerdan del eneldo que les había comentado al principio que vamos a utilizar para perfumar nuestra preparación yo le voy a colocar una ramita ahorita para que los sabores fíjense como está aquí para que los vapores del vino vayan extrayendo el sabor a eneldo vamos a hablar entonces un momentico acerca del queso de cabra y por qué lo estamos utilizando en esta preparación este queso de cabra que yo tengo aquí es completamente natural es decir no tiene ningún tipo de especia en el mercado podemos conseguir quesos cabras que vienen quesos de cabra que vienen con ceniza, con pimienta, con orégano son muy ricos pero para nuestra preparación en este caso particular no deberíamos utilizar ninguno de estos que venga especiado porque como les comenté anteriormente necesitamos que la crema quede completamente blanca o un poquito más blanca por eso es que utilizamos siempre productos que sean claros y fíjense que el eneldo no se está triturando sino que se le está colocando la rama completa para que no se pierda dentro de la preparación y no de coloración ¿pueden sustituir el queso de cabra? sí, podrían sustituir el queso de cabra por otro tipo de queso podrían hacer una combinación de quesos podría ser queso crema con algún tipo de queso blanco duro obviamente no va a tener la misma textura obviamente no va a ser el mismo sabor pero sí les va a dar el mismo efecto que va a ser entre morado y ovino tinto que va a quedar en este caso y la parte blanca mientras espero que se reduzca el vino, los vapores del vino fíjense que cuando estamos cocinando con vino necesitamos o con cualquier tipo de licor necesitamos que el alcohol se evapore para no tener ese sabor de alcohol dentro de la preparación voy a revisar cómo están mis remolachas esto tiene un olor espectacular si pueden ver por aquí fíjense cómo está ahora sí, yo les voy a dar vuelta para que esto ya va a estar listo para que se termine de cocinar y un dato muy importante les voy a agregar un poquito de líquido por el líquido que les voy a agregar va a ser el mismo caldo o la misma agua que ellas largaron cuando fueron pochadas le voy a alargar un poquito para que se termine de ablandar la papa no debe tener mucho líquido esta receta porque necesitamos que queden bastante densas para que estas no se nos mezclen ya tenemos aquí entonces se nos ha evaporado el vino y voy a agregar entonces nuestro queso de cabra un poquitico para que se vaya derritiendo fíjense que de la papa nada más vamos a utilizar el almidón que esta va a alargar como no vamos a procesar nada más nos vamos a valer del almidón que esta va a alargar por eso es que intentamos minimizar todos los líquidos que podamos tener voy a incorporar entonces más queso de cabra a mi preparación vamos a hacer un pequeño recuento de lo que tenemos aquí aquí tenemos la cebolla la papa una rama de eneldo y el vino blanco fíjense como ya está un poco más untuoso esto nos vamos a valer así como utilizamos el líquido de la otra preparación es decir de las remolachas para que es para darles una mejor textura nos vamos a valer aquí de que de la leche en tal caso si lo necesitáramos en este caso todavía la preparación no me ha pedido más más líquido no me ha pedido más nada entonces yo voy a dejarlo voy a colocar en fuego mínimo para que el queso no se arrebate y que no hierva tanto fíjense como tenemos aquí la crema esto también puede ser puede ser un acompañante muy rico para una pasta no lo hacen crema sino que utilizan y hacen la pasta de una vez con queso crema con queso de cabra disculpen y sería una crema de queso de cabra y les quedaría espectacular vamos a rectificar los sabores le voy a colocar un poquito de sal entonces fíjense que vamos a tener dentro del plato un contraste de sabores con lo dulce de la remolacha y el ácido que vamos a tener de el queso de cabra recuérdense que estamos buscando que nos quede completamente blanca nuestra preparación y esto ya va a estar listo para que se deje de cocinar les recordamos a todos nuestros amigos que nos pueden seguir arroba gusto y sazón en tv en twitter facebook en instagram yo me tengo que ir un breve corte comercial amigos pero ya regresamos con mucho más de su programa gusto y sazón no se aparten que ya viene la parte final de nuestra receta crema cardenal ya regresamos en su programa gusto y sazón les recordamos que hoy tenemos para ustedes una deliciosa crema cardenal entonces vamos a disponernos a hacer lo que sería ya la parte del emplatado final y presentarlos porque ya de verdad en el estudio tenemos hambre ya todos queremos comer por allá anda el productor y la productora rondando a ver cuándo estaría lista esa sopa o esta crema que vamos a hacer espectacular entonces bueno ya vamos a hacer todo lo que sería la parte del emplatado y vamos a continuar haciendo lo siguiente fíjense que ya yo colé lo que era la parte de la crema de cabra discúlpeme pero es que de verdad tengo la boca echada con todos estos aromas tan ricos que tenemos en el estudio en este momento entonces fíjense que les va a quedar algo como así que aquí sería todo lo que este lo que colamos con esto ustedes lo pueden procesar y pueden hacer unas ricas y deliciosas croquetas les prometo que pronto les voy a traer un programa acerca de cómo vamos a hacer las croquetas para que las hagan en su casa y bueno aquí tenemos entonces la crema de remolacha que está dulce fíjense el color tan vivo que tiene este color se logra es solamente cuando pochamos o zancochamos la remolacha con la cáscara miren la textura que tiene es bastante espesa bastante untuosa y aquí tenemos entonces lo que sería la el queso de cabra la crema de queso de cabra si sienten que está muy muy densa pueden colocarle una cucharadita pequeña de vino o una cucharada de leche para hacerlo entonces yo voy a colocar un momento me voy a ayudar de este plato por aquí voy a colocar esto aquí voy a colocar esto aquí y deberíamos entonces servir al mismo tiempo para que las cremas se encuentren y no se nos unan aquí está esta parte aquí está esta parte perfecto pongo esto por aquí hago uno muevo un poco el plato para que tomen consistencia me voy a ayudar de la paleta para bajar esto un poquito aquí así tomo consistencia aquí me voy a ayudar entonces ahora de nuestro pañito para limpiar cualquier residuo que hayamos podido dejar y vamos a decorar entonces nuestra crema con un pedacito de rama de eneldo voy a agarrar esta que está bien bonita y la colocamos entonces en todo el medio así le voy a dar un toquecito para que dé vuelta y tenemos allí entonces lo que sería nuestra crema cardenal les comento entonces cuál es la función de que tengamos esta crema con dos colores o con dos texturas completamente distintas cuando introducimos la cuchilla dentro dentro del plato vamos a tener un contraste repentino entre lo dulce de la remolacha y lo ácido y lo astringente que nos proporciona el queso de cabra entonces fíjense aquí vamos a presentarles de una vez lo que sería la deliciosa crema cardenal pronto la van a tener en sus pantallas para que la vean y fíjense como tenemos aquí el contraste de colores de vino tinto con blanco y en el medio tenemos el verde tenemos ahí también una gran armonía de los colores siempre buscando esa vistosidad ese atractivo fíjense que las cremas no se mezclan y bueno vamos a hacer entonces rápidamente el paso a paso allí en sus pantallas tienen los ingredientes para la crema de remolacha y vamos a utilizar lo que sería remolacha papas cebolla también íbamos a utilizar mantequilla sal y pimienta y luego teníamos para la crema de cabra que íbamos a utilizar queso de cabra íbamos a utilizar cebolla ajo vino blanco leche y cebollín luego salteamos todo como les explicamos primero las cebollas con las papas en el caso de la remolacha luego la remolacha ya estaba cocida y sin piel y la colocamos encima para que terminara de cocinar y luego hicimos la crema de queso de cabra donde colocamos la cebolla en plumitas colocamos la papa el ajo el cebollín glaseamos con vino esperamos que eso se evaporara un poco el alcohol del vino para que nos diera un sabor no tan fuerte introdujimos o incorporamos lo que sería el queso de cabra y entonces colamos recuérdense que la crema de queso de cabra va colada y la crema de remolacha esta si va a ir procesada ¿por qué? porque si nosotros procesamos la cebolla con el cebollín la rama en el lo que le habíamos colocado y la papa vamos a tener otra textura y la crema no nos va a quedar completamente limpia lo que hicimos fue aprovecharnos de todos nuestros sabores que teníamos tanto del almidón de la papa como el sabor de la cebolla y el eneldo entonces dio como resultado esta deliciosa y rica crema cardenal que tenemos ahí en pantalla en dos colores amigos les recordamos que nos pueden seguir arroba gusto y sazón en tv en absolutamente todas nuestras redes sociales twitter facebook e instagram para que nos envíen sus comentarios nos den likes y cualquier receta que se puedan perder las vean por allí en la parte de abajo de sus pantallas tienen el número de contacto para comunicarse con la producción de nuestro programa y bueno amigos entonces les tengo desafortunadamente una mala noticia ya hemos llegado al final de nuestro programa esta hora se nos fue volando esta hora se nos fue llena de rico sabor de mucho gusto y por sobre todo mucha sazón muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias porque sabemos que siempre están haciendo nuestras recetas y están pendientes de absolutamente todo lo que a veces publicamos dentro de nuestras redes sociales les pidamos a veces que tengan un poquito de paciencia porque podemos estar un poquito ocupados y no respondemos tan rápido como nos gustaría pero también estamos a veces tratando y buscando nuevas recetas para que ustedes las puedan hacer en casa porque siempre buscamos recetas que sean fáciles y sencillas y que sean muy divertidas de hacer bueno en este caso no me queda otra más que despedirme amigos muchísimas gracias quien les habló David Dao y será hasta una próxima entrega de su programa Gusto y Sazón los esperamos muchísimas gracias Música Música Música